Porque si no, nos encontramos, como ha habido casos, con chavalos en menores de edad que se han gastado 3.000 euros de la familia, o chavalos en menores de edad que tendrían que estar en el colegio y están en estas salas, o salas que cada vez que haces la apuesta te dan una caña, o salas que dejan también fumar dentro de la sala de juego. Esto es una liberación, es una estrategia neoliberal que lo que está intentando hacer es jugar con el futuro de las familias.